Diputados de gobierno presentaron y remitieron a la Comisión de Educación, Cultura y Deporte y Medios de Comunicación la iniciativa de ley que declara la bandera, el himno, el sello, así como las canciones y documentos escritos, gráficos y audiovisuales del Ejército Defensor de la Soberanía Nacional como patrimonio cultural inmaterial de la nación. Para la diputada Adilia Salinas criticó dicha iniciativa de ley y dijo que es irrisoria y que es una manera de adoctrinar a los estudiantes en los colegios. Como venir a violentar un derecho de autor, como es de la familia Godoy, Virgilio Godoy, con sus canciones. Esas canciones en su momento eran de la época de Sandino, donde surge esa guerrilla en esa zona segoviana. Pensamos de que esto lo van a llevar como una doctrina, adoctrinar más a la niñez, ¿verdad? Llevar esta doctrina de ellos de que del nacionalismo, que nacionalistas no tienen nada. Ayer hablaron mucho del nacionalismo. Si realmente existiera ese nacionalismo, que se habla de Sandino, esta es la historia que estamos viviendo, ¿por qué entregarle a un desconocido Nicaragua la soberanía, como es con la ley 840 a Guanyin? Con una ley marco donde hay que expropiar todas las tierras nicaragüenses para un fantasma como es ese Guanyin, y que actualmente está vigente esta ley. Si hablamos del ejército, porque el ejército ahora actualmente no ha defendido a los nicaragüenses. Salinas agrega que al aprobarse esta ley, el gobierno obtendrá más rechazo de la población y de los padres de familias con hijos en los colegios. Tener más rechazo de la población, inclusive de los padres y madres de familia, porque ellos lo remiten al Ministerio de Cultura y Deportes, donde pienso yo al Ministerio de Educación que estos van a seguir adoctrinando, con un sistema totalitario, un sistema comunista que viene engañando, pero ellos piensan que a la juventud las tienen engañado, que van a seguir implementando esas doctrinas falsas. Porque aquí están nuestros abuelos que vivieron esa época, nuestros padres también que han vivido esa época, y que nos han contado la historia verdaderamente, que lo han vivido en las zonas de su momento, en las luchas de Nicaragua que se ha vivido en la historia. Noticias 12, Darlen Tellez.